En Cora Cora me enamoré de tu sonrisa prenda mía En Cora Cora me enamoré de tu sonrisa prenda mía Fiesta de Agosto, Virgencita, hoy mi corazón no la olvida Fiesta de Agosto, Virgencita, hoy mi corazón no la olvida Cuando bailaba con los llameros cerca del puente me besaba Cuando bailaba con los llameros cerca del puente me besaba Y en el ruedo me decían, ya no te quiero vida mía Y en el ruedo me decían, ya no te quiero vida mía Se llama Cora Cora porque cuando llegó Inca Roca Había abundante vegetación, joras y un gran lodazal Donde habitaban parihuanas y yanahuicos Por eso fundó a esta tierra denominándola Jora Jora Que se convirtió después en Cora Cora con los españoles Allá voy, al sur del departamento de Ayacucho Cruzando Ica, Nazca y Puque Allá donde el viaje termina La ciudad de hermosa plaza e impresionante iglesia Protegida por el Lapo Pumawiri Está dividida en cuatro barrios Mucha Pampa, Joyana, Chinchayjocha y Anjo Coracora es una de cantautoles y tierra de tradiciones La magia musical nos llama Y hoy, aquí, recorriendo paredes y huellas Recordamos a don Luis López Arangoitia El creador del yarabí parinacochano Esos yarabíes le dio un toque, me decía usted, parinacochano ¿Cuál fue ese toque que le dio? Él, creo, en alguna forma aprendería el re menor Y le dio una característica especial Que con el toque se adaptaba a la voz y al sentimiento que tenía Entonces, él creó prácticamente el estilo parinacochano Le dio una tónica especial, una manera de cantar Y con sus composiciones, una manera de expresar Completamente diferente a la monotonía que tenía el yarabí arequipeño De manera que fue creando, fue difundiéndose Pero dentro de parinacochas, al comienzo aquí en Coracora Entonces, ahora, la cuestión musical, guitarrística especialmente Porque era un buen guitarrista, un gran guitarrista Al cantar no tenía ninguna voz muy agradable ni nada por el estilo Pero tenía una cuestión expresiva prácticamente Y la hacía del poema, le ponía la canción Y él mismo componía Entonces, le dio una característica Un toque, netamente parinacochano Faltando, sería más o menos unos seis, ¿no? Un año, tal vez Escribió el último yarabí, ¿no? Le voy a leer Y dice, pues, triste yarabí de mi vejez Ahí dice, a qué triste situación me ha reducido la suerte Sin duda Que estas mudanzas son presagios de mi muerte Nunca creí que mis penas más y más se aglomerasen Y que de glorias aliento Mi fortuna se trocase O al largo de mi vida Este yamérito y este negrito se van conmigo Los espero la próxima semana Con una nueva historia aquí en Costumas Chau Chau